atraviesan a diario estas unidades de transporte colectivo. Vamos a cambiar de tema. Autoridades de la Cámara de Comercio guatemaltecoamericana dijeron que es importante retomar la agenda económica en el país, la cual durante el año no ha sido tomada en cuenta los organismos ejecutivo y legislativo, ya que el Congreso no ha pasado las leyes como la de Maquila para que el 31 de diciembre no expire los beneficios de este sector en las zonas francas y zona libre de industria y comercio, puesto que ponen en riesgo cientos de miles de empleos. La institución destacó que derivado de ellos está perdiendo competitividad frente a El Salvador, Honduras, Nicaragua y el resto de la región latinoamericana. Espera con el nuevo gobierno exista interés en el Congreso para pasar esta iniciativa con el objetivo de que la agenda económica pueda avanzar este año.